Ok, primera revelación y ya nos tiraron de una, ¿cuál será la skin épica y la skin evolutiva de este nuevo pase de batalla 7? Y bueno, comencemos de una vez para no hacer más rodeo. La skin evolutiva es para Jaejun, se llama Paladin Luminous Jaejun. Yo lo veo bastante bonito, no sé ustedes, pero me gustó el diseño al menos. Recordemos que estos no tienen efectos en los signatures, así que es bastante normal. La skin épica iría para Volkov, esta también me gustó, se llama Infernal Warlock Volkov. Algo así como Brujo Infernal, más o menos. Pero bueno, lo único que faltaría sería que nos revelen las demás cosas como los emojis, los towns, bueno, un montón de cosas realmente. El próximo reveal del pase se hará el día de mañana, así que veremos qué tal. La página me pareció mucho más bonita que la anterior, de hecho, se las dejaré acá en la descripción o en el comentario fijado, por si quieren estar atentos, ¿ok? Así que recuerden dejar su like, suscribirse para más y nos vemos en un próximo video. Y también recuerden que pueden hacerse miembros del canal. Nos vemos, chao. Chau.